Uy, estoy a pleno, loco, estoy a pleno, no entiendo nada, oh shit, me estoy meando, no puedo más, loco, no puedo más, vamos todos, un, dos, tres, quizás debí saltar, y ahora me siento eterno, ay me estoy meando la concha de verdad, y se continúa, en mi planeta infierno, me estoy meando la pinta que lo parió, la concha de la hora, me estoy meando en serio, ay Dios, Atardecer normal, con un sol inflar rojo, y todo sigue igual, vamos baby, en mi planeta infierno, Fabi77, alias Carlita, te lo dedico a este tema a vos, obvio, no pienses más, pensás que le estoy enclarando el amor, nada que ver, te lo dedico yo, Vamos todos, y ahora me siento eterno, yo te dejé escapar, en mi planeta infierno, Vamos baby, quizás no sé, como escaparte, quizás no sé, como escaparte, quizás no sé, Como escaparte, quizás no sé, como atraparte, besos muah.